¡Ganas de ganar! ¡Gref otro que tiene un día hoy terrible! Yo creo que tiene a la toalla ya. Bueno, ninguno de estos, nada, eh. Nada, nada. ¡Lolito, lo único! Del escenario ha ganado solo Lolito, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ahí vemos a Rubius. ¿Se va a jugar otra Rubius o qué vamos a hacer? No lo sé. No lo sabe. Aquí nadie sabe nada. Aquí nadie sabe nada. Estamos todos ahora mismo 200 personas esperando aquí. A ver si nos vamos, nos quedamos. Oye, Alex me ha tenido partidas buenas, lo que pasa que le ha pasado un poco como Agustín. Que mata mucho, pero... Es que, a ver, Fortnite, también tienes que tener algo de suerte. Sí. Tienes que tener algo de suerte. Y por lo que sea, no estudia, pues no estudia. No, y que te pasa como Peter. Matas 11 y no ganas. Bueno, puede pasar. Luego llega uno que ha matado a cero. Bueno, para casita. Ahí está. Bueno, Mario. Mario, vaya caballero, DJ Mario. Mario que se va a dormir. Como no puede dormir en casa con tantos vídeos que sube. No le da tiempo. Recuerda que luego tiene una boda, DJ Mario. Sí. A las 4 tenía Fortnite. A las 12 boda. Ahí está. Muy grande, Mangel, el corazón. Muy grande, Mangel. Qué grande. Otro corazón. Racha de dos. Dame otro corazón. Otro corazón. Vamos a... Ay, no nos escucha. Otra partida, venga. ¡Vamos, otra! Esto no para. Si esto es gratis. A ver, creo que es que el anterior no iba muy bien. Ha sido también por eso. Porque la gente se estaba quedando. Puede ser, puede ser, puede ser. Oye, la pregunta que yo me hago es, ¿dónde está Salvador? ¡Pero Salvador! Sigue aquí, Salvador os ha ido. Sigue aquí, sigue aquí. Salvador está ahí. Salvador de aquí no se va hasta que gane una. Tú miraré la cara. Es probablemente de los 100 el que más concentrado está. Si nos tenemos que quedar hasta que gane Salvador. Pues nos quedamos. Hasta 2023. Pues nos quedamos. El siguiente mundial de Qatar. Aquí, aquí. Aquí seguimos. Oye, y traernos agua y comida. Ahí va el Rubius, ¿eh? Van todos... A pisos. A pisos picados. 87 con vida. Claro, la gente también que ya se empieza... Alguno se tiene que ir porque hasta dos partidas han sido extra. Claro. Es que tengo el avión. Hay cosas que hacer. Claro. Tenemos que irse a sus casas. Pero Rubius aquí se queda, ¿eh? Rubius la verdad que se está comportando... Se están comportando de lujo. Se están comportando de 10. Mira al cielo. Quiero ver a Salvador Ryan. Mira, 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 mira. Mira cómo caen. Parecen hormiguitas walk. ¿Quién coge eso? No lo coge él. ¡Ay! Se le han quitado en la cara. Va a tener que dar la vuelta. Va a tener que entrar por la puerta. Ah, hay unas vendas. Eso sí. Eso sí. ¡Ay! ¡32 de vida! ¡Se da la vuelta! ¡Oh! ¡Folagor! ¡Pero bueno, Folagor! ¡Pero bueno, Folagor! Si tú eres de Bulbasur, chaval, ¿qué haces con una escopeta? ¡Folagor, que ahora se muere! ¡Salvador! ¡Salvador! ¡Es mi padre! ¡Es mi padre! ¡Mira, mira el freestyle! ¡Aplaudiza a este héroe! ¡Es mi padre! ¿Y dónde va? Pero está haciendo trampas. ¡Salvador, mira el barro! ¡Salvador! Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Se ha centrao. Se ha centrao. Vale, vale. Se ha centrado. Mira, Salvador ya está en el top 50. Así se juega por ganas, chaval. ¡Qué grande eres! ¡Estrategia pura! ¡Qué grande eres, Salvador! ¡Ojo, Salvador! ¡Salvador! ¡Más que ganas! ¡Salvador, que tienes que ir a pisos! ¿Pero, Salvador, qué estás haciendo? ¡Va! Se va, se va, se va a la cascada. ¡Y no me he duchado hoy! ¡Qué grande es, Salvador Raya! ¡Ojo, Salvador no te muevas! ¡Se va a meter en la caseta! ¡No me lo puedo creer! ¡Se va a quedar ahí! ¿Dime qué? Y tiene un sofá y todo. ¿Para quedarse ahí sin dormir? ¿Qué está haciendo, Salvador? Oye, Salvador, ve bien. ¡Se va a quedar aquí! ¡Guau! ¡Que se va a quedar aquí! Oye, se va a quedar aquí! Va a ganar Salvador Raya y el círculo se le cierra bien. En pisos picados no está. Está cerca. Está a las afueras de pisos. Yo me he ido a vivir a las afueras de pisos picados. Hombre, aquí que venga un árbitro y me lo diga. Pero yo... Mirad, Salvador Raya tiene lo que más le gusta en la vida. Una casa tranquila y un sofá. Le falta una paloma. Bueno, eso ya lo conseguirá otro día, ¿no? Yo te digo una cosa. O sea, el que entre a esta casa le va a meter unos picazos. Es que no creo que nadie entre, ¿no? Te lo imaginas, ¿no? Que hay alguien ahí. ¿Cómo te lo desimagina? Eso sí, la zona viene. Pero ¿por qué cambiamos...? Y la mitad de pisos se queda fuera. Oye, ¿por qué cambiamos la cámara de Salvador? ¿Si va a ganar? ¿Verdad? Lo interesante que está. Pero si va a ganar. DJ Mario haciendo lo mismo, pero en las escaleras. DJ Mario en el top 30, ¿eh? Esto llevamos sin pasar desde el último mundial de fútbol, ¿eh? Ahí está. Este es Alexby. Alexby, que ya ha matado a tres. Bueno, vale. Salvador Raya top 25, ¿eh? Salvador Raya top 25. Wolk, vamos a fijarnos si muere, ¿eh? Ha caído Agustín. Es imposible que muera Salvador Raya. Salvador Raya es el campeón de esta partida. El problema es que no sé si se ha movido. No, no tenía pinta. No creo. No tenía pinta. Uy, está Lolito también, ¿eh? Ha matado a Kit Keo. Siga aquí, Kit Keo. ¿Qué desapercibido pasó a Kit Keo? Pensaba que ya se había ido. Bueno, desapercibido la partida porque creo que va con calcetines y sandalias, ¿eh? Qué grande, ¿eh? Espectacular el outfit. Y una camiseta de Existence. Sí, 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 es increíble. Con su nombre. Es el mejor outfit que he visto en mi vida. Pues nada, cada uno tiene su estilo, ¿no? Ojo, queda Grefg también, ¿eh? Sí. Queda Grefg también con un... Ya se ha puesto un tomate en la cabeza. Sí, ya ha dicho. No sé ni dónde esto. La vida no me puede ir peor ya. Se ha puesto un tomate en la cabeza. Sabiendo, hay gente, ¿eh? Hay construcciones. Uy, que te matan. Se tiene que dar a vuelta Grefg. Ha matado a tres en esta partida. Empieza a apuntar. ¡Uy, que viene Grefg ahora! ¡Uy, la Lerota, tres balas! Lo ha matado. Brutal ahora Grefg también. Consiguiendo la cuarta de las bajas. Top ya prácticamente 15 para Grefg. La mejor partida del día posiblemente para el Alfa Sniper que le está viendo detrás también. Ha caído, no sabemos cuándo, porque la verdad que en pisos picados todo va muy rápido. Y se va a encontrar con otro. Y le mata. Se lo lleva el Alexby. Vaya partida de Grefg, ¿eh? Haciendo la mejor partida del día. Pero queda la bestia. Queda el monstruo. Queda Lolito. Toma, para que te vuelvas a asomar, máquina. Pero Lolito, todavía queda Salvador. Ten cuidado. Con su tan pica secreta. ¿Tú te crees que está en pisos picados? Pero está en Lomas Lugurbes. Oye, Lolito con la esquina aquí de... De Cristiano Ronaldo y Superman. ¡Ojo! ¡Uf! Le han dado por la... ¿Es Salvador? No, 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 no puede ser él. Es que está por esa zona, ¿eh? ¿Es Salvador? No, 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 no puede ser Salvador. Salvador nunca dispararía. Allí. No, no, no. Salvador nunca dispararía. Es imposible. ¿Está Lolito con la skin de la... De la selección española? ¿O cuál es esta? Es la de Portugal, ¿no? ¿La de Portugal? ¿Es Cristiano Ronaldo? Sí, sí, te lo he dicho. Es Cristiano Ronaldo con la capa. Sí, sí. Es Cristiano Ronaldo. O sea, que lleva número 13 un poco raro, ¿no? Sí, sí, es Portugal. Bueno, bueno. Oye, se va a echar ahí la curita. Se pone full de vida otra vez. No tiene materiales. Ha muerto Punisher, ¿eh? Jugador profesional de contacto. Punisher hoy no ha tenido el día, ¿eh? Y Flipping creo que ha jugado también, pero nada. Sí. A seis que ha matado. A siete creo que ha venido Flipping, ¿eh? No sé, en una partida sí. Sí, pero es un tío que mañana juega en la final de contacto, ¿sabes? La semifinal. Bueno, las finales, ¿no? Sí, sí, sí. Las finales de la Superliga Orange. Cuidado. ¡Ah, qué locura! ¡Otro más para Lolito! Encima las vendas se las deja ahí para que se cubre ahora entero. Eso sí, escudos no tiene y vida va a llegar a tener Wall. A 75. No, no llega a 75. No, no, que va, que va, que va. 65. 65 y cero de escudo. Está... Está dos balas. Está, sí, y además... ¡Salvador! 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 ¡Pero qué está haciendo aquí! ¡Está en la piscina! ¡Es el monstruo del lago Ness! ¡No me lo puedo! ¡Es el monstruo del lago Ness! ¡Pero Salvador! ¡Que la partida se juega en pisos picados! ¡Pero Salvador! ¿Qué estás haciendo en la playa, Salvador? ¡La partida se juega en pisos picados! ¡Mangel, coge el ratón y mándale a donde tiene que ir! ¿Pero le pueden dar un mapa a este chico? ¿Qué hace construyendo? ¿Salvador se ha ido a la piscina? Oye, oye, DJ Mario. Oye, oye, Mario. Oye, pero ¿qué está pasando en este partido? ¡Mira el culito! DJ Mario ha dicho, para una que llego aquí, de aquí no me mueve nadie. Top 7 ya. De aquí no me mueve nadie. Top 7. Ahí está. ¡Cómo se lo pasa! Me mueve las caderas. ¿Cómo se lo pasa? Me mueve las caderas. Claro, Salvador ha ido a Mangel y ha dicho, Salvador, siga el GPS, por favor. Es increíble. Es una cosa. Me apetece como que mucho montar en el coche con Salvador Raya y que ponga el GPS y tú darte cuenta que no está haciendo una cosa. A mí quizá montarme en un coche con Salvador Raya no me apetece mucho. Igual acabamos empotrados. ¿Quieres ir a Madrid? Bueno, acabas en Malencia. Y como se quiere dar cuenta, bueno. Qué rara se está en las Torres Kío, ¿no? Cuando ve la playa dice, uy, por aquí no era. ¡Qué grande Salvador Raya! ¡Cómo le queremos a Salvador! Oye, y te digo una cosa. La gente se puede reír. Top 7, Salvador. Un saludo. Que sigan hablando. Un saludo. Delante de 500.000 personas, un saludo. Que sigan hablando. ¡Mírale! Con su pico en la mano, qué bonito. El rubio se ha dicho, todos a pisos picados. Y Salvador ha dicho, pues yo no creo. Y si viene, tiene un M4 y una pistola. Venga, ven. Ven, ven. Valotear. Valotear más. Oye, está todo el mundo detrás de Salvador. Está todo el mundo detrás de Salvador. Te lo extraña. Claro, es que puede ganar la partida. Es una superestrella. Salvador yo creo que tiene el juego en alemán y va al Sabotín es pisos picados, ¿no? Ahí. Esto me parece increíble. Sí. Es que lo está haciendo. Yo ahora mismo veo este gameplay y digo, está jugando mi madre. Sí, sí. Está jugando mi madre. Poco a poco. Va como muy lento, le pega un par de picazos y ahora se va. Yo, de hecho, hablé ayer con él y Salvador al Fortnite no juegan y los videojuegos no le gustan mucho. Él me dijo que le gustaban los reportajes, televisión, documentales. Y claro, aquí vienes un poco como broncano, ¿no? ¿Has jugado dos veces al Fortnite? Haces lo que puedes. Bueno, y mira que bien lo está haciendo. Yo juego al Fortnite contra un ratón y teclado y juego como Salvador o peor, ¿eh? Yo juego así, ¿eh? Sí, sí. Mando, es verdad. Claro, claro. Ya me pones teclado y ratón y ahora mismo soy Salvador ahora mismo, ¿eh? En la partida. Oye, mira. Van a entrar al baño. Bueno. Bueno. Pues tiene que hacer sus necesidades. Mira. Una bañ... Sí, señor, Salvador. Un bañito. ¡Toma! Y a bailar. A pisos picados, ¿qué? El rubio es 30 millones de suscriptores. Aquí mando yo. Es increíble. Salvador ha dicho a Val Sabotín y no la ha seguido nadie. Eso, ¿no le ha hecho caso a nadie? Ah, pues ellos se lo pierden. Ellos se lo pierden. Salvador top 4 o top 3. Esto es una cosa de locos. Esto es una cosa de locos. Esto es la mejor... Claro, Lolito, ¿cómo va a ir a por él? No puede salir, en teoría. Cállate que Lolito le mata desde aquí. El disparo le mata, ¿eh? Ojo, ¿eh? No, es que llegan las zonas. Se tienen que ir. Es que queda un minuto y medio. Ay, Dios mío. 42 kills lleva Lolito en lo que llevamos de torneo. Nos dicen por aquí. Lleva 10 ya. Puede batir el récord de Ampeter. Vaya máquina, Ampeter, ¿eh? Ampeter ha dado mejor nivel del que yo me esperaba, ¿eh? Es bueno, es bueno. Y eso que... Sí, sí, yo sé que es bueno, pero... No sé, quizá... Lo ha dicho antes Antonio, ¿no? En el escenario y tal. Lo ha dicho antes Antonio. Parece que son peores de lo que luego son realmente, ¿eh? Sí, sí, sí. Luego jugando World te llevas la sorpresa, ¿eh? Bueno, es lo que tiene, ¿no? Como todo en la vida. La práctica... Bueno, eso es lo que te da. Oye, está intentando destruir ahí... Claro, está flipando. Ahora mismo Lolito está intentando averiguar dónde está. ¿Dónde están los tres que le faltan? Vamos a ver. ¿Qué es lo que ocurre? Porque sabemos dónde está Salvador Raya. Sabemos que el otro es Lolito. Creo que el otro será DJ Mario. Aquí le tenemos. DJ Mario, ojo, eh. Que se han cruzado prácticamente. Bueno, pero ha faltado otro más, ¿no? Sí. Se acaban de cruzar prácticamente y no se han enterado. Bueno, no, falta otro más, no. No, los cuatro. DJ Mario, Salvador Raya, Lolito... Ah, no, no, el cuarto no lo tenemos, claro. Falta uno. ¿Quién es? ¿Quién es el cuarto? ¿Quién es el cuarto? DJ Mario haciendo la del gusano, la de la rata. Se va a poner a qué? Bueno, a hacerle el dinosaurio. DJ Mario. Ya sabemos que es un hombre que cuando se cabrea rompe cosas. Esperemos que no le rompa nada a Wispichu, que está ya al lado tomado, ¿no? Mario, rompe antes la silla que un hueso, por favor. Oye, vaya gameplay divertido. Que viene la zona. Escucha, mira, mira, esto es una cosa maravillosa. Que viene la zona. Claro. Está flipando, dice, ¿dónde está la gente que tiene que venir hacia mí? ¿Dónde está la gente? Claro. Que no viene nadie. Es que, oye, ¿Salvador Raya dónde está? Porque igual Salvador Raya está en otro juego. Está en la grita del invocador, igual Salvador Raya. ¿Sabes lo peor? Que ahora Mario se muere con la zona. Que Mario se va a morir con la zona. Pero, ¿qué está pasando? ¿Y Lolita dónde está? Lolita ha ido para la zona. ¿Y Salvador? Salvador está en la tormenta, ¿eh? Salvador está en la tormenta, ¿eh? Salvador está en la tormenta, ¿eh? ¿Te imaginas? ¡No! ¡Me está llegando! ¡Es un milagro! ¡Es un milagro! Me hubiese hecho mucha gracia que Salvador ahora estuviese en pisos picados. ¡Es un milagro! Sí, hombre, es increíble. Salvador solo va donde haya agua. A él le dijeron que donde hay agua hay vida y él va ahí. Porque él quiere dar abrazos. Se va a meter en mitad del bosque y no le sacas de ahí en la vida, tío. No le vas a sacar de ahí. Vale, vamos a ver quiénes quedan. Salvador Raya es uno de ellos. Lolito, DJ y Mario. Y el cuarto es que no lo sé. ¿Quién te apetece? No sé. No me lo puedo imaginar ahora mismo quién es el cuarto, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ha caído alguien! ¡Ha caído alguien! ¡A no think! ¡A no think la tormenta! El chaval se ha quedado buscando a todos en pisos picados. ¡Qué locura! Chapo, se ha quedado ahí en pisos picados. El único legal. Salvador Raya le han dicho, vete a pisos picados, ha acabado en Balsa Botín y ahora en Pueblo Tomate. Bueno, la verdad que no ha ido... Esto es una cosa... A ver, ojo porque DJ Mario se puede morir, ¿eh? DJ Mario está en la tormenta, ¿eh? Está muy tocado. Va a haber Salvador contra Lolito. ¡Wolf, agárrame fuerte que va a haber Salvador contra Lolito! ¡Esto es una locura, Wolf! ¡Este tío está muerto! Amigos y amigas, ha llegado un momento histórico en los videojuegos. Lolito contra Salvador Raya. Es increíble esto. La historia ha querido que esto se acabe aquí. Y Lolito tiene menos vida. Tiene menos también poder de amistad. Esta partida ahora mismo podemos decir que la está ganando Salvador Raya. Si gana Salvador Raya, esta mesa la voy a reventar ahora mismo, ¿eh? Walk, esta mesa la voy a reventar. Vale, vale, vale. O sea, es el clip más buscado en la historia de Fortnite. Lolito ante Salvador Raya. ¿Esto le baja la reputación? Mil puntos. No, no, pero a Salvador sí pierde, digo, ¿eh? Claro, claro, claro. Está claro. Mira, todo el mundo animando. ¡A Salvador Raya! ¡Qué locura! ¡Que venga todo el mundo aquí, eh! ¡Salvador, stop dos! ¡Oye, el cámara de estancia! ¡Oye, pero no tenéis esa cámara! ¡Pero no tenéis! ¡Ojo! ¡Se para! ¡Salvador! ¡Salvador, ¿qué estás haciendo? Oye, Salvador. ¡Pero Salvador! ¿Qué le ha pasado? ¡Salvador! ¡Salvador, ¿qué pasa? ¡Salvador hablando con Rubio Susto! ¡Es un momento histórico! ¡Oye, que le han quitado el sitio! ¡Ah, no, no! Vale, está al lado. Pero Salvador, ¿qué vas a hacer? Oye, oye, ¿qué está pasando? ¡Se ha enfadado! ¡Se ha enfadado Salvador! Es que estaban todos a lo de él. Estaban todos a lo de él. Están diciendo, dejadme en paz. ¡Ojo! ¡Hala! ¡Se ha acabado! ¡El poder de la amistad! ¡El poder de la amistad! ¡Ha ganado el poder de la amistad! Pero, pero, ¿quién gana? ¡Ojo! ¡Se va! ¡Salvador, se va! ¡Sí, le ha ganado! ¡Parece Belén Esteban en Sálvame! ¡Mírale! ¡Salvador! Claro, es que ha sentido mucha presión. Oye, ¿y Lolito sigue jugando? ¡Sí, sigue jugando! No, no, Lolito Binagra le ha ido a un headshot. Esto es tremendo. ¡Salvador! ¡Salvador! ¡Salvador, ¿qué ha pasado? ¡Berrit! 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 ¡Que le das con las copitas! ¡Que le das con las copitas y lo mata! ¡Venga, ponte tú! ¡Salvador! ¡Que sí puede! ¡Que no! ¡Salvador! ¡Aquí, por favor! ¡Que no puede! ¡No te vamos a morir! ¡Este hombre no puede! ¡Por favor, animarle! ¡Salvador! ¡Salvador, raya! ¡Salvador! ¡Salvador, salvador, salvador, salvador! ¡Salvador! ¡Esto es un sueño! ¡Que no puedo, que yo! ¡Que no puedo! ¡Lolito es el mejor y punto! ¡Salvador, tú eres el mejor aquí! ¡Aquí mandas tú, Salvador! ¡Me vas a ganar! ¡Salvador, escúchame una cosa! ¡Lolito contigo no es nadie! ¡Salva! ¡Salvador, Lolito contigo no es nadie! ¡Salvador, salvador! ¡Salvador, salvador, salvador! ¡Venga, hombre! ¡Salvador, siéntate y mátalo! ¡Hazlo por España! ¡Hazlo por España! ¡Hazlo por España, salvador, tío! ¡Vale, salvador, tío! ¡Escúchalo! 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 ¡Si no es pa' tanto! Vale, salvador no quiere jugar porque enfrente está Lolito. Y dice que no puede con él. ¡Le da miedo! ¡Le da miedo! Pero, salvador, si no pierdes nada! ¿Esto está pasando de verdad? Oye, ¿esto es un sueño o dónde estamos? ¡Mirale! ¡Salvador, mátalo! ¡Salvador, mátalo! ¡Lo tienes! ¡Salvador! ¡Es el sueño de todos! ¡Salvador, mátalo! ¡Dale! ¡Salvador, dale! ¡Que le... ¡Es un héroe! ¡Es un héroe! ¡Es un héroe! ¡Levantadle, por favor! ¡Salvador, raya! ¡Es un héroe! ¡Qué grande es, salvador, raya! ¡Es increíble! ¡Le da hasta vergüenza al pobre salvador! ¡No lo puedo creer, lo que acabamos de vivir aquí! ¿Quién es Lolito? ¿Quién es Lolito comparado con Salvador Raya? ¡Qué locura! ¡Esto es increíble! ¡Ahora se van todos de fiesta, te lo digo, eh! ¡Ahora esto es una fiesta espectacular! ¡Pueden irse de fiesta y volver y jugar otra! ¡Porque ya no me imagino! ¡Salvador, ¿qué nos comentas? ¡No! ¡Dé unas palabras! ¿Qué sientes ahora mismo? ¡Que no sé por qué me ha dejado, pero bueno! ¡El mejor es él! ¡Y punto! La verdad que cuando Salvador ha empezado a jugar como ha jugado, me he puesto muy nervioso y la verdad que siento haberos defraudado, pero ha ganado la habilidad. ¡Esto es increíble! ¡Esto es una cosa de locos! ¡Colito! ¡Colito! ¡SBS! ¡SBS! Madre de Dios, lo que acabamos de vivir aquí. A mí me cuentan esto, Ibai, esta mañana y no me levantó de la cama. Digo, me estás... Oye, a mí lo que me parece brutal es que yo creía que Salvador estaba con mucha presión o tal, pero Salvador no quería jugar porque él era...